Este video muestra centenares de personas haciendo largas filas en comercios a las afueras de Ciudad de México para cobrar tarjetas prepagadas de regalo. Aseguran que se las entregaron a cambio de votar por el Partido Revolucionario Institucional en las elecciones presidenciales del pasado domingo. BBC Mundo no pudo comprobar de manera independiente la autenticidad de estas imágenes. Algunos de los que tenían las tarjetas mostraron su enfado por no recibir todo lo que se les había prometido o porque algunas tarjetas no estaban funcionando. Tenemos apoyo para que los apoyemos, para que los votos y no sé qué, y nos dieron una tarjeta según ellos, para apoyarlos y para que tenga 100 pesos, 100 pesos que se van en 5 minutos. El candidato del PRI y virtual vencedor de las presidenciales mexicanas, Enrique Peña Nieto, negó a BBC Mundo que se hubiera dado compra de votos en las elecciones. Pero el líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ya ha dicho que piensa impugnar los resultados de los comicios. El gobierno mexicano negó que hubiera habido irregularidades, aunque las autoridades electorales dijeron que investigarán todas las denuncias y que se hará el recuento de al menos la mitad de las boletas emitidas. Si hay una sola inconsistencia en el acta derivada de un error de captura, derivada de un error del funcionario de mesa directiva de casilla, de cualquier proceso que tiene que ver con la debida consistencia en el acta, será resuelta por el Instituto Federal Electoral con absoluta transparencia de cara a la ciudadanía. Por el momento, parece que la controversia sobre los resultados de las presidenciales mexicanas va para largo.